Bueno, hay pocas personas que pueden decir que han jugado pelotas Grandes Ligas por 23 años. Como es normal, pues en todos padres y madres, cuando se te ha unido a esa edad, pues hay cierta incertidumbre en lo que pudiera suceder en los Estados Unidos. Y hoy ha sido Vizquel, el que ha realizado una espectacular... Tomar Vizquel, en un sweet backhand. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, mira! ¿Qué es lo que hace en la práctica? ¿Lo hace en el juego? ¿Qué es lo que hace en la práctica? ¿Lo hace en el juego? Una persona que rompió los esquemas de la manera de jugarlo. Qué jugador. He sido una de las víctimas de él. Dice que lo hace como es por un juego y se divierte. Probablemente diría que es la mejor defensa del primer golpe en la historia de la futura. Porque nosotros somos la cuna de los buenos sobre todo en el mundo. Jesús. Eres médico por excelencia. Gracias por Dios. Por tu gloria y tu poder, Señor. Quiero tanto canto ahora en el nombre de Jesús. Que no sean mis manos, sino la tuya, santo. En el nombre de Jesús. Queremos ver tu milagro ahora, Padre. Milagro a vos. Llegó el Choletop, Miquel. Es una tierra de gigantes donde la gente echa para adelante. Ni para coger impulso para un patrán. Esta es una tierra de cullideres donde cualquiera siquiera puede y se embraguen hasta lograr. Llegó el Choletop, Miquel. feeling intensity. Camino, Asigura, violetop el Choletop, ye Gather Brothers, Gapura volando a cerrar el Choletop. El Choletop, egim peso. Malda, antsa. El Choletop, marac happy y делать. ...what he does.